Una vez más, Jossman Guacha, guacha, guacha mijo Sigo, grifo, sico, bien fino y placoso Hood famoso, simón que sí mijo guacha Grifo, sigo de este lado, sico, fino y placoso Hood famoso, en mi guero, la H, el barrio más chingón Ajá, ahí les va, pa' toda esa bola de roñosos Pa, pa', sigo fino de este lado, bien grifo Todo sico y famoso, en mi guero, en la H, el más chingón Ya se la saben, Jossman, el fino y placoso Sico de este lado, que transa mi hocico Los deja prisados todo el ratito, pa' toda la bola De roñosos, ahí les va, aquí puro HP, pa', pa' Jossman, el satán, el psico famoso Ya se la saben, being who famous Placoso de amades, precious fuck Bien mariguas, en mi rila, by my street Rapping the east, my nigga, you know what I mean You know what I mean, Jossman, Ruiz, Sico, pa' Hood famoso, de este lado, we, ahí te va HPG, precious fuck Bien mariguas, en mi rila, by my street, pa', pa' Rapping the east, simón, my nigga, if you know what I mean It's all about the 336, HP, NC Gangsta, bato, loco, see me in the street Rapping the motherfucking east, my state What up, I'll be wild as fuck You already know me, the evil, donde ebo Motherfucka, Jossman, el placoso De este lado, Jossman, Ruiz Gangsta, de una motherfucking mocoso Ahí te va, cuatro oros en mis pinches dientes Pa' que me veas bien, mijo Ahí te va, smoking motherfucking OG for a show Ese puro dope in my brain Ya te la sabes, wey Ahí te va, sigo fino De este lado, mijo Bien grifosico, famoso En mi ghetto, en la H el más chingón Ya se la saben, yo, Jossman, Placoso Simón, ahí le va, todas las bolas de roñosos Jaque puro, HP, Papa, Jossman, Satan Si consigo, de este lado, Jossmanos Y ahí te va, wey Fresh as fuck, todo el tiempo Bien marihua, semi-rela By my street, ey Rapping the east, Simón que sí Maniga, you know what I mean The motherfucking 336, HP, NC Gangsta, bato, loco, see me I'm from the east Rapping my motherfucking state Ahí les va, otra vez Sigo, sigo, de este lado Grifo, mijo Fino y placoso Hood, famoso Todo el rato El miguero En la H El barrio el más chingón El más placoso Ahí les va, todas las bolas de roñosos Sigo, de este lado Sigo, y famoso El miguero La H El barrio más chingón Jossman, Gustavo Fino y placoso Pa' todas las bolas de roñosos Aquí puro HP, HP Aquí puro HP, HP AH-JA Aquí puro HP, HP, HP AH-JA Aquí puro HP, HP, HP Ahí les va Papa Satan Putos La H 336 La H La H La H ¡Suscríbete!